Bienvenidos curiosillos, curiosillas del inglés, aquí estamos un día más, mi nombre es Paloma, ¿cómo está lo más bonito del mundo YouTube? Que lo tengo yo aquí en mi canal, bueno, espero que estéis fenomenal, yo tengo un catarro de aúpa, de agárrate y no te menees, así llevo una semana, pero no importa, aquí seguimos al pie del cañón para que sigamos despegando con nuestro inglés. Hoy quédate, porque te traigo un tema que te va a interesar, que son las question tags. ¿Y qué es esto de las question tags? Pues te lo voy a contar en menos que canta un gallo. ¿Qué necesitas poner de tu parte? Tus ganas, tus pilas, coge lápiz y papel, que te lo cuento ya mismo. Bueno, lo primero, ¿qué son las question tags? Bueno, las question tags es un tema de inglés que es muy típico de niveles un poquito más intermedios del aprendizaje del inglés y también sale típicamente en preguntas de tipo test de oposiciones a Guardia Civil, a Policía Nacional, oposiciones de todo tipo en las que os pidan cierto nivel de inglés. Las question tags no son más que preguntas coletilla que hacemos al final de una oración. Muy sencillo esto. En español también las tenemos. Cuando yo digo, tú vives en Mérida, ¿verdad? Ese verdad es una question tag, equivale a lo que sería una question tag en inglés. O por ejemplo, ¿tu hermano se llama Roberto? No, pues ese no es otra question tag. ¿Y cómo hacemos esto en inglés? Pues muy, muy fácil. La norma general es que cuando hacemos una afirmación, la question tag la hacemos de forma negativa. Ahora vemos cómo. Tranquilos. Y cuando hacemos un enunciado negativo, hacemos la question tag al contrario, de forma afirmativa. Entonces vamos a ver qué tipos de question tags podríamos hacer en función de los diferentes enunciados. Vamos a ello. Bueno, como el movimiento se demuestra andando, vamos a ver diferentes ejemplos de question tags para que veáis cómo las construimos y cómo las utilizamos. Primero, si yo te digo, por ejemplo, You are from Italy. Después te pregunto, Aren't you? Fijaos, estoy diciendo, Tú eres de Italia. Y estoy afirmando. Entonces, la question tag que le corresponde sería esa pregunta en negativo. Aren't you? Como estoy preguntando con el verbo to be y el verbo to be no necesita ningún auxiliar, pues directamente pregunto, Aren't you? Sería lo mismo que decir, Aren't you from Italy? Tú no eres de Italia. Pero en este caso, la question tag la utilizo porque estoy primero afirmando algo de lo que estoy prácticamente segura. Pero después lanzo mi coletilla en forma de pregunta para que tú me confirmes que eso es así. Por eso lo de You are from Italy. Primero te afirmo. Y después quiero que me confirmes, Aren't you? ¿No lo eres? Bien. Lo mismo ocurre con el verbo have got. Cuando utilizamos el verbo have got, no necesitamos ningún tipo de auxiliar para hacer preguntas. Y preguntamos directamente con have. De esta manera, yo te puedo decir, You've got a sister. Haven't you? Primero afirmo con el have got en positivo para después lanzar mi pregunta coletilla en negativo. Directamente con el verbo have, porque no necesito ni do, ni does, ni did, ni nada raro para hacer preguntas con have got. Y de ahí que yo diga directamente, Haven't you? Esto mismo ocurre con los verbos modales. Can, should. ¿Bien? Con estos tampoco necesito utilizar ni do, ni does, ni nada extraño para hacer preguntas. Pregunto directamente con estos verbos. Si yo te digo, You can't speak Japanese. Después te voy a decir, Can't you? No puedes. ¿Por qué? Porque he hecho la afirmación de que puedes hablar en japonés en positivo. Entonces después te hago la pregunta directamente con el verbo modal Can en negativo. ¿Bien? Al revés sería igual. Con este mismo ejemplo del verbo modal Can, yo puedo decir, You can't speak Japanese. Tú no puedes. No sabes hablar japonés. Y después, para corroborar que esto es así, te digo, Can you? ¿O puedes? ¿Puedes? You can't speak Japanese. Can you? Claro, sabemos que con el verbo to be, los verbos modales, o con el verbo have got, no necesitamos ningún tipo de verbo auxiliar para hacer preguntas. ¿Pero qué pasa si yo lanzo una afirmación o una negación con cualquier otro verbo que sí necesita normalmente un verbo auxiliar para preguntar? Pues voy a utilizar el verbo auxiliar que le correspondería si yo hiciese esa pregunta. Me explico. Si yo te digo, por ejemplo, You live in Toledo. Claro, con el verbo leave, para preguntarte dónde vives, te tengo que preguntar con do. Pues la question tag la vamos a hacer con el do. En este caso, como he dicho, You live in Toledo y he hecho una afirmación, necesito hacer la pregunta en negativo con ese auxiliar, que sería Don't. Y entonces te voy a decir, Don't you? Sería lo mismo que decirte, Don't you live in Toledo? Tú no vives en Toledo. Lo mismo si yo lo digo en pasado. Por ejemplo, She went to the supermarket. Entonces, si estoy diciendo Ella fue al supermercado. ¿Cómo preguntamos con el verbo ir en inglés? Necesito el did en pasado. Pues voy a decir Didn't she? Porque estoy diciendo el enunciado en positivo. Así que necesito hacer la question tag en negativo. Al revés, por supuesto, sería igual. Si yo lanzo mi enunciado en negativo, She didn't go to the supermarket, mi question tag tiene que ir en positivo y decir Did she? Esto sería, a grandes rasgos, lo que son las question tags. Por supuesto, las podemos hacer en cualquier tiempo verbal. Yo he utilizado en esta primera explicación el tiempo presente, presente simple, pero las podemos hacer también en pasado, por ejemplo. Pasado simple. Si yo te digo She was late. Wasn't she? De nuevo estoy utilizando el verbo to be, en esta ocasión, en su forma de pasado simple. Le estoy lanzando un enunciado en afirmativo y después utilizo el wasn't para lanzar mi question tag en negativo. También en futuro, por ejemplo. You won't go to the meeting. Will you? Tú no irás a la reunión. O sí. Will you? Fijaos, utilizo el won't en mi enunciado. You won't go to the meeting. Y después, para corroborar que esto es así, lo hago con lo opuesto. Will you? Igual con un presente continuo. Por ejemplo. He was telling the truth. Wasn't he? Él estaba diciendo la verdad. O no. Wasn't he? Lo mismo con un presente perfecto. You've been to London. Haven't you? Primero afirmo, tú has estado en Londres. Y después corroboro con el negativo. Haven't you? Muy bien. Pues esto, a grandes rasgos, son las question tags y las podemos lanzar en cualquier tiempo verbal. Pero, como siempre, tenemos excepciones y situaciones un poquito especiales. Así que, ponte ahí en el cuaderno un warning y apunta estos casos. Bueno, cosas importantes que tengo que saber a la hora de hacer question tags. Lo primero es que si yo, al hacer mi enunciado, nombro a una persona en lugar de utilizar el pronombre personal, he, she, we o quien sea, pues luego a la hora de hacer la question tag, lo sustituyo por ese pronombre. Es decir, yo puedo decir, John is Italian. Y después puedo sustituir a John por he y decir, isn't he? Y ojito, porque con el verbo to be hay un caso muy especial y es cuando se trata de que el sujeto del enunciado sea yo mismo. Es decir, si yo digo, I am meeting Jane at nine, luego voy a decir, aren't I? Sí, sí, are. Voy a utilizar are con el sujeto I. Es muy difícil decir, I'm not I. Es una cosa como muy rara. Entonces decimos are. I'm meeting Jane at nine. Aren't I? Otro caso especial es cuando el sujeto de mi enunciado o de mi afirmación es nothing o that o this. En ese caso voy a sustituirlo por un it a la hora de hacer mi question tag. Entonces voy a decir, nothing can happen. Nothing ya es de alguna forma una negación. No puede pasar nada. Nothing can happen. Mi question tag tiene que ir en positivo. Y entonces voy a decir, can it. Y con el this o con el that ocurre exactamente igual. Yo te puedo decir, this isn't difficult. Y mi question tag entonces será, is it? Y fijaos en este otro ejemplo. Yo tengo aquí, someone broke the window. Pues si tengo oraciones enunciados en los que el sujeto es un someone o un everyone, everybody, anybody, nobody. Estos los voy a sustituir por el pronombre they a la hora de hacer mi question tag. Entonces voy a decir, someone broke the window. Didn't they? ¿Por qué they? Porque tengo un someone. ¿Por qué didn't? Porque el verbo de mi enunciado es broke en pasado simple y está en positivo. Tengo que utilizar el verbo auxiliar que utilizo para hacer preguntas en pasado simple, pero en negativo. Tampoco nos tenemos que complicar la vida si utilizamos el verbo there is o there are. La norma es exactamente igual, así que voy a hacer mi question tag con there is o there are, pero en negativo si mi enunciado es positivo o en positivo si mi enunciado es negativo. Entonces yo puedo decir, there is a new boy in the class. Isn't there? Otro caso particular de las question tags son los imperativos. Si yo en español te digo, no hagas eso de nuevo, vale, ¿cómo hago eso en inglés? En inglés vamos a utilizar el auxiliar will, como si fuera un futuro. Entonces te voy a decir, don't do that again. Will you? En este caso el will you va en positivo porque mi imperativo es negativo. Don't do that again. Y con los enunciados que incluyen el let's, let's go, let's buy some ice creams, entonces vamos a utilizar el auxiliar shall, igual que un futuro pero con shall. Lo que estoy diciendo con let's es como un vamos a. Let's buy some ice creams. Vamos a comprar unos helados. Y después voy a decir, shall we? Como veis, todo sigue la misma norma general que es enunciado positivo, question tag en negativo, enunciado negativo, question tag en positivo. Tengo auxiliar, utilizo mi auxiliar para la question tag. No tengo auxiliar porque se trata del verbo to be o del verbo have got o de un verbo modal, utilizo el mismo verbo modal. Todo muy facilito, muy sencillito y espero que lo hayas entendido muy bien. Si te ha gustado el vídeo, por supuesto, déjame un like o un super like, que entonces me voy a emocionar mucho. Y no dejes de suscribirte al canal, que así no te pierdes nada de nada. Espero veros muy prontito en la próxima lección. ¡Hasta pronto!